Envuélvenos en tu amor, escóndenos en tu corazón Jesús, Yeshua, Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua Que bueno es estar en tu presencia En este domingo por la mañana Oh, te damos gracias Señor Porque tú eres bueno Bondadoso Generoso Tienes cuidado de cada uno de nosotros Y yo te pido que en esta mañana La presencia de Dios Sí, la presencia de Dios Este en medio de nosotros Queremos ser arcas vivientes Queremos cargar una palabra Queremos cargar los milagros Y queremos cargar la provisión de Dios Queremos cargar la provisión de Dios Por cuanto en el arca Por cuanto en el arca Estaba la palabra Estaba la palabra Estaba también la vara de Arón Estaba también la vara de Arón Que simboliza los milagros Que simboliza los milagros Y en el arca estaba el maná Que simboliza la provisión de Dios Padre danos esas tres capacidades Queremos tener una palabra Queremos cargar una palabra Queremos cargar una palabra Queremos orar por los enfermos Y los enfermos sean sanados Y queremos orar Y queremos orar Para que haya una provisión de Dios Sobre la familia Sobre Chile Sobre Chile En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Toma el control de cada uno de nosotros Toma el control de cada uno de nosotros Que haya una presencia gloriosa Que el chequina de Dios Que el chequina de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Este en medio de nosotros Este en medio de nosotros Te adoramos y te bendecimos Te adoramos y te bendecimos Te damos gracia Te damos gracia En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Para la gloria de tu nombre Para la gloria de tu nombre Cuanto dicen amén Amén Y amén Y amén Que Dios nos bendiga Damos gracias a Dios Agradecemos a los coristas Verdad, muchas gracias Y vamos a entrar de lleno A lo que usted está esperando La palabra bendita del Señor Esta es una de las historias Más sorprendentes Y más conmovedoras La Biblia está llena de ejemplos De historias que muchas veces nos sorprenden Pero esta no solo nos sorprende Sino que también es conmovedora Y está en el libro de Mateo capítulo 15 Mateo capítulo 15 En el versículo número 21, 22 Vamos a leer desde el versículo 22 Vamos a ponerlo ahí en la pantalla Dice así la Biblia En el nombre de nuestro Señor Jesucristo He aquí una mujer cananea Que había salido de aquella región Clamaba diciéndole Señor, hijo de David Ten misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada Por un demonio Pero Jesús no le respondió palabra Entonces acercándose a sus discípulos Le rogaron diciendo Despídela Pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo No soy enviado sino a las ovejas perdidas De la casa de Israel Entonces ella vino y se postró ante él Diciendo Señor, socórreme Respondiendo a él le dijo No está bien Tomar el pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Ella dijo Sí, señor Pero aún los perrillos comen De las migajas que caen De la mesa de sus amos Entonces respondiendo Jesús dijo Oh mujer Qué grande es tu fe Hágase contigo como quieras Su hija fue sanada Desde aquella hora Volvamos a Mateo 15, 22 Quiero hablar de una madre Que viene en favor de una hija La Biblia señala literalmente Que está endemoniada La Biblia señala La reina Valera año 1960 Mi hija es gravemente atormentada Por un demonio Hay una versión que dice Mi hija tiene un demonio Que la hace sufrir mucho Otra versión dice Mi hija está poseída por un demonio Que la atormenta terriblemente Entonces ella viene Donde Jesús Con el único propósito Quitar el demonio Quitar el demonio De la hija De esta mujer Cananea Las características De esta mujer Ella no era judía Era gentil Ella descendía De los cananeos Una raza inmoral Como gentil Literalmente Esta mujer No gozaba De los privilegios Que tenía el pueblo Escogido de Dios Israel Ella era ajena A todos Sin esperanza Ella estaba excluida De la ciudadanía De Israel Entonces ella viene Como única esperanza Donde es Jesucristo Los tormentos De los hijos Son las aflicciones De los padres Por eso yo invitaba A muchos padres A escuchar esta palabra Porque los tormentos De los hijos No son indiferentes A los padres Los tormentos De los hijos Son aflicciones De los padres La número dos Los padres Sienten en carne Propia La miseria De sus hijos Los padres Sienten en carne Propia La miseria De sus hijos La Biblia dice Que Una madre No puede olvidarse Que un día Tuvo un hijo Hay una relación Estrecha Entre la madre Y el hijo Entonces los padres Sienten En carne Propia La miseria De sus hijos Esta madre Le dice a Cristo Aunque ella Está endemoniada Pero es mi hija Aunque ella Está endemoniada Ella es mi hija No 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 la puedo Separar Las peores Aflicciones Que atormentan A nuestros hijos No disuelven Los lazos Que los une O sea Tú tienes un hijo Y ese hijo Es buen estudiante No te da problema Y tú lo amas Pero si es un drogadicto Tú no quieres saber Nada de ello No Las aflicciones Las peores aflicciones Que atormentan A nuestros hijos No disuelven Los lazos Que se unen No No La aflicción El dolor Lo malo Que sea tu hijo Tal vez tu hijo Está en la cárcel Pero no No puedes Separarlos No puedes Disolverlo Aún Aunque sean Las peores aflicciones Que estén viviendo Los hijos Fue una desgracia De su hija Lo que llevó A esta mujer Al encuentro Con Cristo Fue la necesidad El dolor De esta madre De buscar Esperanza En Jesucristo Ella era gentil Yo me imagino Y esto debe pasarle A muchos papás Mi papá Tuvo cinco hombres Mi mamá Tuvo cinco hombres Y mi familia Yo soy el mayor De todos Claudio Boris Cristian y Marco Los cinco Literalmente No éramos evangélicos No conocíamos La palabra de Dios No teníamos esperanza En la palabra No teníamos esperanza Divina Y imagínese De ver Mi padre Mi madre A sus hijos Literalmente Como un cero A la izquierda Lleno de pecado Lleno de maldad Llena de vicios Entonces Yo entiendo Especialmente A esta mujer Porque claro Hay muchas familias Que son gentiles Hay muchas familias Que no tienen La experiencia De Cristo Pero Muchas veces La aflicción El dolor La crisis Te lleva a buscar A Cristo Te lleva a buscar Al Señor La necesidad Que te aflige Hoy en esta mañana Debe llevarnos A buscar a Cristo Y por dolorosa Que sea la aflicción Tu no puedes Separarlo Del amor Que tu le tienes A los hijos Ella solo demanda Ella solo demanda La compasión Ella le dice Hijo de David Ten misericordia A mi No tiene otra cosa Que apelar A la compasión Y a la misericordia De Dios No tiene derecho No tiene mérito No tiene esfuerzo Depende solo De la misericordia De Dios Y tal vez A esta hora De la mañana Hay muchas mamás Que literalmente No son evangélicas No creen en Dios Pero literalmente La aflicción Que están viviendo Por causa de su hija Por causa de su hijo Las está llevando A decirle a Dios Señor No tengo ni un derecho No tengo ni un mérito No tengo ningún esfuerzo Solo dependo De tu misericordia Pero te tengo buena noticia Dios es rico En misericordia Dios es rico En misericordia Cuando ella le dice Señor Ten misericordia De mi La Biblia señala En el versículo Número 23 Del capítulo 15 Jesús no le respondió Palabra Jesús guardó silencio Él se hace El sordo con ella La Biblia Tiene mucha experiencia Con mujeres De Cristo La mujer del flujo Jesús preguntó Alguien me ha tocado La mujer La mujer que la encontraron En adulterio Le dice Ni yo te condeno No peques más La mujer del perfume Que derramó El perfume De alabastro Sobre la cabeza De Cristo Jesús le dice A los discípulos No la molesten La mujer Del pozo De jacob Cuando Jesús le dice Dame de beber También Él se acercó A ella Pero en este caso ¿Por qué Jesús No oye a esta mujer? ¿Por qué se hace El desatendido? Que no quiere oírla Jesús va caminando Sus discípulos Van caminando Entonces Acercándose Sus discípulos Le rogaron Diciendo Despídela Pues da voz Detrás de nosotros Ella está gritando Literalmente Jesús no respondió Palabra El silencio De Jesús Pone a prueba Y depura La fe De la mujer Ella clama Y él guarda silencio La pregunta es ¿Por qué? Cristo sabe Que la Fe de esta mujer Era fuerte Y que el silencio No iba a superarla Para que ella no insistiese Dios te conoce Dios me conoce Cristo sabía Que la fe de esta mujer Era una fe fuerte Y él sabía Que el silencio Ella iba a superarlo El que Dios No te responda Tú debes superarlo El que pareciera Que Dios no te escucha Tú debes superarlo Porque tenemos fe Y si él No te escucha Es porque Hay un tiempo Cairo de Dios Que es el tiempo De Dios Hay un tiempo Crono Pero en esta mañana Te hablo del tiempo Cairo El tiempo de Dios Entonces El silencio De Dios No debe ser Obtáculo Para lo que están diciendo ¿Por qué Dios No me oye? ¿Por qué Dios No me escucha? ¿Por qué Dios Aquí? No El silencio De Dios No debe ser Un obstáculo Para que tú Sigas creyendo Para que tú Sigas gritando Para que tú Sigas diciéndole Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí ¿Cuánta gente Se ofende Cuando Dios No le responde? ¿Cuánta gente Se aleja de Dios Cuando Dios No le escucha? ¿Cuánta gente Se ofende Porque pareciera Que Dios No le oye? Esta mujer Él sabía Que su silencio No sería Un obstáculo Para ella No sería Un obstáculo Y tenemos que Aprender de esta mujer Esta palabra Es para Madres y padres Que tienen Hijo Literalmente Literalmente Viviendo Las crisis Más grandes Viviendo Las experiencias Más difíciles Las peores Aflicciones Pero las peores Aflicciones No me separan De mi hijo Aunque está Endemoniada Es mi hija Ella clama Y él guarda silencio Quiero que pongamos Primera de Pedro 1.7 Primera de Pedro 1.7 En la pantalla Por favor Primera de Pedro 1.7 Para que sometida Prueba Vuestra fe O sea Tu fe Mi fe Va a ser Puesta a prueba Mi fe Tu fe Va a ser Puesta A prueba Mucho más Preciosa Que el oro El cual Aunque Perecedero Se prueba Con fuego Sea Hallada En alabanza Gloria Y honra Cuando sea Manifestado Jesucristo O sea Nuestra fe Va a ser Puesta a prueba Entonces No es tan simple No Él es un hombre De fe No Él es una mujer De fe No Va a ser Puesta A prueba Nuestra fe Pero lo que quiero Que nunca se te olvide Que si Dios Guarda silencio El silencio No es obstáculo El que estés Esperando Y tal vez Estás orando Hace mucho tiempo Y no hay respuesta De Dios El silencio De Dios No debe ser Un obstáculo Muchos de los métodos Del Señor Especialmente Los de su gracia Resultan Complejos Y muchas veces No entendidos Él se hizo El sordo A esta mujer En el literal Ella al principio No consiguió Ni ayuda Ni respuesta Pero él sabe Lo que hace Él sabe Lo que hace Él sabe Lo que hace Perdón que te lo repita Él sabe Lo que hace Él sabe Lo que está Haciendo No toda oración No toda oración Aceptada Es una oración Inmediatamente Contestada De Israel No está bien No está bien Nosotros estamos De acuerdo Contigo Tú viniste A nosotros El argumento Que Jesús Le da a los discípulos Es un argumento Veraz Es un argumento Poderoso Le está diciendo Yo vine A los de Israel Yo no vine A los gentiles Cuando ella Literalmente Escucha eso Esta respuesta De Cristo A sus discípulos Parecía acabar Del todo Con la esperanza De la mujer Esta respuesta Parecía cerrar Todas las puertas De la esperanza Para su hija ¿Por qué? Porque no solo Responde No solo Le responde A la mujer Sino que le responde A los discípulos Sino que le da Argumento Y razones Convincentes A sus discípulos Entonces para ella Es totalmente Difícil creer Que hay esperanza Para ella Porque los argumentos Son convincentes Yo vine a los míos Yo no vine A los gentiles Era Para perder Toda Toda esperanza Esperanza Era para que ella Se parara Era para que ella Se detuviera Y dijera Lo intenté Porque lo que Jesús Le dice a sus discípulos Es convincente Lo que Jesús Le dice a sus discípulos Son razones Valederas Yo vine a los míos El problema Es que los suyos No lo recibieron Pero a los que La recibieron Él le dio La potestad De esos llamados Hijos de Dios Mire lo que dice La respuesta De ella Entonces ella Vino y se postró Ante él Diciendo Señor socorra O sea Que aún Los argumentos Escúcheme bien Aún los argumentos Válidos No la pararon No la detuvieron Es como ir Con un cheque Al banco Y decir No, no tiene recursos Se acabó Devuélvase Es como ir A una oficina pública A buscar una respuesta Y dice No, no se puede Imposible Así son los reglamentos Así es el protocolo Es imposible De que podamos Poder responderle Pero sabe lo que hace Esta mujer Sigue avanzando Wow Aún Argumentos Poderosos Ella los sobrepasa Eso es tremendo Aún Los argumentos Que Cristo Le da a sus discípulos Son poderosos Y ella los escucha Pero ella Se postra Adelante de él Y le dice Señor Socorreme Señor Señor Socorreme Ayúdame Imagínese Hay Hay una palabra Hay una palabra Que nos habla De lo que es la fe Cuando uno tiene fe Cuando uno cree En el Señor Dice que La fe Si tú y yo Tenemos fe Como un guerrero De mostaza Le vamos a decir Al monte Monte quítate Y el monte Simboliza los obstáculos Y para ella Esos argumentos Convincentes Era un obstáculo Vienen de la boca De Cristo Ella los escuchó Lo único que escuchó De Jesús Es cuando le habla A sus discípulos Ni siquiera le habló A ella Y ella los oye Y era para que Ella frenara Ella para que Se detuviera Mejor ella Habría dicho Vaya que consuelo Para una mujer afligida Mejor me hubiera Quedado en la casa No solo guarda No solo guarda silencio Sino Que me cierra Todas las puertas Este es el hijo De David El que tiene fama De amable De compasivo Pero no Ella no dijo Ella no dijo así Eso es una versión Chaparro No la encontré En la Biblia Ella vino Y se postró Ante él Diciendo O sea Los obstáculos Que está quitando Entonces Aunque el psicólogo Te diga Mira tu hijo Tu hija Vas a tener que Preocuparte de ella Vas a tener que Darle remedio Vas a tener que Estar siempre Preocupada Porque Su vida Está en un hilo De que pueda morirse Ante todas esas Cosas Que el médico te dice Que son Con todos los exámenes Y que son Razonables Y que son verídicos Y que el examen dice Es imposible Que ella siga viviendo Tu fe Y eso es lo grande Que esta mujer tiene Fe Lo único que tiene Fe Pero mire la fe Como se va quitando Los obstáculos Quitando los montes Y aunque tal vez Tu hijo está en la cárcel Y tal vez Da la impresión Que nunca va a cambiar Y va a salir de la cárcel Y va a seguir haciendo Lo mismo Pero Ten la fe De que algo Dios va a hacer Aunque pareciera Que el no te oye Aunque pareciera Que el no te contesta Aunque pareciera Que el no te escucha Y aunque pareciera Que todo el mundo dice Este no va a cambiar Este salió igual A su abuelo Este salió igual A su papá Pero Esta madre Viene a Jesús Y le ruega Socorreme Pero mire el versículo 26 Cuando ella se postra Y le dice Socorreme Él le dice No está bien Tomar el pan de los hijos Y echalo a los perrillos Con eso Como que termina De matarla Con eso Da la impresión Que todo está terminado Para ella Yo quiero dar gracias Por muchas veces Por las necesidades Que tenemos Por las dificultades Que pasamos Porque eso Porque eso nos lleva A depurar nuestra fe A crecer nuestra fe Todo lo que uno vive La soberanía de Dios Que Dios nos permite Donde Él guarda silencio Donde Él se calla Y da la impresión De que no hay respuesta Eso debe Acrescentar nuestra fe A no A no retroceder A no A no pararnos Porque aunque Aunque las cosas Que Él nos dice Que parecieran Razones convincente Tu fe Es más grande Tu fe Se va depurando Tu fe Va mejorando Hasta llegar A la estatura Del varón perfecto No está bien Le dice el Señor No está bien Tomar el pan De los hijos Y echalo a los perrillos Los gentiles Eran considerados Por los judíos Como perros En el literal Como puede Esperar ella Comer del pan De los hijos Cuando no pertenece A la familia Como ella Puede Sentarse a la mesa Y comer el pan Cuando ella no es parte De la familia Ella le dijo Y aquí Y aquí hay algo Sorprendente De esta mujer Y yo creo que a veces Las necesidades Nos llevan A responder De esta manera Porque la respuesta De esta mujer Lo sorprendió A todos Como una gentil Como una mujer Que no tiene esperanza En Dios Que se acercó A Cristo Por su hija Puede tener Una respuesta Tremenda Porque la respuesta Es Ella le dijo Si Lo reconozco Soy una Perrilla Dime lo que quieras Pero yo estoy seguro Que una migaja No quiero el pan entero Una migaja De tu mesa Va a sanar Va a sanar a mi hija No quiero El pan entero No quiero El tomajón Lo dije bien El con hueso No quiero eso Quiero una migaja Y en esta mañana Dios Tiene No migajas Dios tiene pan Porque el lo dijo El vino a lo suyo Y los suyos No lo recibieron Pero a los que Le recibieron El le dio la potestad De ser llamado Hijo de Dios Y esta mañana El viene con pan El no viene con migajas El viene con pan Y viene en favor De tu hija Esa hija rebelde Esa hija Que está ahí Todo el día Jugando play Station Esa hija Que no quiere saber Nada Que está metido En su pieza Él viene En esta mañana Con pan Y no solo con pan Él quiere que te sientas En la mesa Él viene A que te sientes En la mesa Y que disfrute De todos los beneficios Que Dios tiene A través de su palabra Señor Aún los perrillos Comen De las migajas Migajas Que caen De las mesas De los amo Si señor Soy perrilla Pero los perros Comen De las migajas De tu mesa La sanidad De mi hija Es como una migaja Para ti Comparada Con un banquete De tus hijos Dame una migaja Para mi hija Dame Una migaja Para mi hija Porque sé Que una migaja Tuya Será suficiente Para mi hija Vea la respuesta De Jesús Me encanta La respuesta De Jesús Entonces respondiendo Jesús dijo Oh Mujer Grande Es Es tu fe Hágase contigo Como quieras Una versión Dice Grande es tu fe Mujer Que se haga Lo que deseas Otra Otra versión Dice Apreciada Mujer Tu fe Es tan grande Que se te concede Lo que pide Lo que has pedido Se hará Tu fe Es tan grande Donde hay fe Hágase contigo Como quieras Donde hay fe Hágase contigo Como quieras Donde hay fe Hágase contigo Como Como quieras Como quieras Donde hay fe Por eso la importancia Que nuestra fe Vaya creciendo Por eso la importancia Que nuestra fe Vaya desarrollándose Porque donde hay fe Hágase contigo Como quieras Y en esta mañana Son las instrucciones De la palabra De gente De madres Que están sufriendo Por sus hijos De padres Que están sufriendo Por sus hijas De familias Que están sufriendo Por un hijo enfermo Pero que en esta mañana Vienen a Cristo Buscando una migaja La fe viene Por el oír La palabra La fe viene Por el oír La palabra La fe viene Por el oír La palabra Hágase contigo Como quieras Oh mujer Grande es tu fe Y yo quisiera Declarar En esta mañana En el nombre del Señor Mujer Grande es tu fe Y donde hay Fe grande Contigo Lo que quieras Lo que quieras ¿Sabes lo que quieras? Donde hay fe Por eso la importancia De la fe Por eso nuestra fe Debe crecer Nuestra fe Debe ir desarrollándose Nuestra fe Debe ir creciendo ¿Por qué? Porque nuestra fe Se va depurando La necesidad Por eso tenemos Problemas Pruebas ¿Para qué? Para que mi fe Vaya creciendo Porque donde hay fe Tú le dices Al monte Monte quítate Y yo sé que en esta mañana Dios va a quitar Muchos montes Muchos obstáculos Dios va a quitar Obtáculos En esta mañana Dios lo va a hacer En esta mañana Los obstáculos Dios te los va a quitar Todos los obstáculos Dios te los va a quitar ¿Por qué? Porque tu fe Porque tu fe Es grande Y esta palabra Es para gente Que viene por migajas Pero que Dios Tiene pan Recuerdo cuando David Iba huyendo De Saúl Y tenían hambre Y se fueron A la casa De Dios Y hablaron Con el sumo sacerdote Y le dijeron Tenían pan común Y el sacerdote Le dijo Mira No tengo pan común Lo único que tengo Es pan sagrado Pero la única Posibilidad De comer pan sagrado Es que los jóvenes Que andan contigo No se hayan estado Con mujeres Y David le dijo Han pasado tres días Y en la iglesia El sacerdote Les dio pan Imagínense Da la impresión Que uno debería Traer pan a la iglesia Uno debería Traer la ofrenda A la iglesia Uno debería Traer los dios A la iglesia Pero que no sea La iglesia La que me da el pan Y no cualquier pan Sino que pan sagrado Y eso es lo que Estás recibiendo En esta mañana Pan sagrado Porque pan sagrado Son Lo comen Personas que son correctas Personas Que se han guardado Para el Señor Y en esta mañana En medio de tu dolor En medio de tu aflicción Yo sé Escúchame Yo sé Que no tienes Ninguna autoridad Para pedirle Un milagro a Dios Porque Dios te conoce Yo no te conozco Pero Dios te conoce Yo sé que no No hay ninguna posibilidad Humana Que te pueda ayudar Porque nunca Has servido a Dios Pero hay una palabra En la Biblia Que se llama misericordia Y misericordia Significa algo Que no merecemos Algo que tú No mereces Algo que tu hija No merece Que tu hijo No merece Pero él es rico En misericordia Y esta mañana El Señor Viene a favor De tu vida A decirte Que tu fe Sea grande Que le crees A Dios No pierdes Nada en creer Todo lo contrario Puedes ganar mucho Si no crees Te va a quedar La duda Pero si crees Y no recibes Nada No perdiste Nada Porque ya Tu hija Está enferma Tu hijo Está enfermo Pero si crees Y si tu hija No sana Tu hijo No sana No perdiste Nada Pero que pasa Si no crees Y tu hijo Está enfermo Y tu hija Está enferma Es que no me gustan Los canutos Y menos chapar No me gustan Pero esto no es Prejuicio Esto es creer La palabra de Dios Y si Dios dejó Esta historia Impresionante Es para que tu creas Tal vez no soy El mejor expositor Lo sé Tal vez no soy El más carismático Lo sé Pero no necesitas De mi carisma Ni de mi gracia Necesitas la palabra Y lo que tu tienes Que crees Es la palabra La palabra del Señor Que pase el coro Por favor Y la palabra De esta mañana Es que al final De la historia Escuchame Al final De la historia Es Mujer Grande Es tu fe Hágase contigo Como quieras ¿Sabe lo bueno De la Biblia? Que conocemos El principio Y el final ¿Sabe lo que es bueno De la escritura? Que conocemos El principio Y el final De la historia Y como dice Pablo Es para nuestra enseñanza Para que en una mañana De domingo Como hoy Calurosa Porque hace calor Aquí Calurosa Tu traigas Tus aflicciones Delante del Señor Es verdad No te conozco Pero no es lo que importa Lo que importa Es que Dios Te conoce Y no te predico Una religión Te predico A un Cristo vivo A uno que sana A uno que libera Y él está aquí Esta mañana Y él quiere Que tú lo creas Ahora El dolor De tu hija El dolor Está unido A ti Porque Aún tus Entrañas Son conmovidas Por el dolor Y la impotencia De no poder hacer nada Porque es una impotencia De como ayudo A mi hija Como ayudo a mi hijo Hay una manera Fe Cree Fe Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú Y toda tu casa Y el Señor Va a sanar a tu hija Y el Señor Va a sanar a tu hijo Solo Dios Quiere fe Nada más No tienes que pagar No, nada Solo tener fe A la palabra No a un hombre A la palabra Fe A la palabra Bendita Del Señor Vamos a adorar Un minuto Al Señor Vamos Como la lluvia Se derrama En la montaña La salva He derramado Hoy mi vida Buscándole Con ansias Aquel que ama Mi alma Sobre alas De paloma Y sobre alas De querubes Ven 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 y cuéntale Que le amo Y yo por él Me muero Por él Me desespero Por tu presencia Quiero llamar Quiero llamar Tu atención Quiero llamar Y que me mires Con pasión En recorrer En recorrer Estás A tus brazos Y refugiar En tu regazo Procibe hoy Mi canto Sobre alas De paloma Y sobre alas Y sobre alas De querubes Ven y cuéntale Que le amo Que yo por él Me muero Por él Me desespero Quiero que pongamos No importa Solo Dios quiere Que unamos Nuestra fe La distancia No es obstáculo Un centurión Le dijo Señor Solo di la palabra Y mi criado Y mi criado Será sano Señoras y señores Hermanos y amigos La distancia No es obstáculo Y yo sé Que tú estás A lo mejor En Arica En Punta Arena Puerto Natales Donde tenemos radio En gran parte De nuestra nación Y estás escuchando A través de la radio Esta palabra Tal vez vas en la ruta Y aunque tienes Trabajo Y tienes Casa propia Pero dentro De esa casa propia Hay un hijo Que está sufriendo Hay una hija Que está sufriendo Hay un hijo Que está en el hospital Hay una hija Que está en el hospital Y no puedes disfrutar De las cosas materiales Porque hay dolores Que no los Puedes separar Porque uno quisiera Separar los dolores Las aflicciones Total Eso es la aflicción Lo que el diablo Le dijo a Job Le tocaste los hijos Por eso él te alabó Pero tócalo a él Y Dios dijo Bueno, tócalo No se puede separar No, no No se puede separar El David estuvo Vi al David Que está por ahí Vi al David Que estuvo con Con el COVID-19 Lo único que hacíamos Era orar por él Pero no podía separarme Del dolor Que estaba viviendo Entonces Dios La distancia No sobra Y en esta mañana El Señor te dice Grande es tu fe Así que vamos ahora Vamos a pedirle al Señor Que nuestra fe crezca Vamos a pedirle al Señor Que nuestra fe Se desarrolle Que no nos pasemos La vida con un poquito de fe Veinte años En el Evangelio La misma fe Y queremos que Dios Nos bendiga Todo tiene que crecer Jesús crecía en gracia Para con Dios Y los hombres No solo para con Dios También con los hombres Entonces Vamos a pedirle a Dios En esta mañana Que Dios se glorifique De una manera gloriosa Y que Dios nos de fe ¿Le parece? ¿Oramos todos? ¿Oreamos por fe? Porque donde hay fe Hágase contigo Como Como quiera Lo que has pedido Se hará Lo que has pedido Se hará Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús Quiero darte gracias Quiero darte gracias La fe viene por el oír la palabra La fe viene por el oír la palabra Dame fe por tu palabra Dame fe por tu palabra La fe no se compra en el supermercado La fe no se compra en el supermercado La fe viene por el oír la palabra La fe viene por el oír la palabra Tenemos que retener la palabra Tenemos que retener la palabra La buena tierra La buena tierra En la que oye y entiende En la que oye y entiende Y yo te pido que en esta mañana Yo te pido que en esta mañana He oído y he entendido He oído y he entendido Y yo te doy gracias Señor Glorificate en mis hijos Señor oro por mi hija Yo reclamo un milagro para ella Yo reclamo la sanidad divina En el nombre poderoso de Jesús Extiende poderosamente tu mano Que a través de esta palabra Señor crezca mi fe Que el silencio de Dios Que la espera de Dios No sea un obstáculo a mi fe Yo te doy gracias Que las razones Que los argumentos Señor no sean un obstáculo a mi fe Sino que yo sobrellevarlas Y poder avanzar Y aunque el médico diga no hay esperanza Y aunque en el colegio digan va a perder el año Y aunque todos me dicen que no por mis hijos Surge la esperanza en esta mañana Algo Dios va a hacer en mis pollos Algo Dios va a hacer en mis pollos Algo Dios va a hacer en mis hijos Algo Dios va a hacer en mis hijas En el nombre poderoso de Jesús Dios glorificate en mi nieta Dios glorificate en mi nieta Oh dale a mi nieto sabiduría Oh dale a mi nieto sabiduría Oh dale a mi nieta sabiduría Oh dale a mi nieto sabiduría Dale capacidades poco comunes Dale capacidades poco comunes Levanta a mis nietos Levanta a mi nieto En el nombre poderoso de Jesús Siento la presencia Siento que Dios está obrando en esta mañana Glorificate en mis hijos Glorificate en mis hijos En mis hijas En el nombre poderoso de Jesús Glorificate en mis hijos espirituales En mis hijas espirituales Esta mañana Señor a pesar de la distancia A pesar de la distancia Dios sánalos Sánalas en esta mañana En el nombre de Jesús Levántalos para la gloria de tu nombre Levántalos para la gloria de tu nombre Recibe el milagro de Dios Recibe el milagro de Dios Yo declaro en esta mañana Hágase contigo como quieras Hágase contigo como quieras Como quieras No hay límites En el nombre de Jesús Amén Qué hermoso mensaje hemos podido escuchar Y qué bueno que te quedaste en nuestra sintonía Si por primera vez escuchaste un mensaje como este Y hoy quieres tomar una decisión De abrir tu corazón a Jesús Te invitamos a que puedas realizar la siguiente oración Repite conmigo Padre Celestial Gracias por este tiempo En el cual puedo escuchar tu palabra Creer en mi corazón Hoy me arrepiento de todos mis pecados Y te acepto como mi Señor Y como mi Salvador Y te doy muchas gracias Por el regalo de la vida eterna Gracias por lo que tú vas a hacer A partir de hoy en mi vida En el nombre de Jesús Amén Y amén Si tú hiciste esta oración Te damos la bienvenida a la familia de la fe Estamos muy contentos La palabra del Señor dice Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas En Cristo Jesús La información para que te puedas contactar con nosotros Y puedas ingresar al plan de plantados Está saliendo en este momento en pantalla Ven, ingresa y sé parte de lo que Dios está haciendo De la Iglesia de Cristo Tu única esperanza Bendiciones Somos Cristo tu única esperanza Y ocupamos todos los medios Para proclamar la palabra de Dios En Iglesia Cristo tu única esperanza Ahora sigues conectado con nosotros Donde quiera que te encuentres Suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza Y únete A través de Apple Music y Spotify Nos puedes escuchar en tu trabajo En tu casa En todo momento Y en cualquier lugar Y puedes disfrutar De todos nuestros contenidos Somos Iglesia Cristo tu única esperanza A través de las plataformas digitales Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video